...y se graban con la palabra de Ramiro Simón, ¡saluda a Martín! Se han sido grabados, no se queda para la victoria. Muchísimas gracias a todos los que vinieron en otro de los últimos estudios de esta familia hermosa. Les decimos muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Como los monos, ¿viste que hacen así? Está medio loco este.